Agradecer a cada uno de los vecinos que de distintos lugares, cumpliendo distintas funciones, van a ser posible que tengamos una policía local informada plenamente en nuestra ciudad. Ahora, ustedes, los caletes, tienen un compromiso muy fuerte y muy importante, y una misión muy importante. Van a ser el primer cuerpo de policía de Juli, plenamente de Juli. Y el objetivo de tener una policía local es ni más ni menos que simplemente poder darle mayor seguridad, mayor tranquilidad a cada uno de los vecinos, a cada uno de los juninenses y los juninenses, a cada uno de los niños, adultos, adultos mayores que viven en nuestra sociedad, para que podamos, entre todos, disfrutar y gozar de una ciudad tranquila. Y en ese trabajo que no hemos claudicado ni bajado los brazos nunca, más allá de las muchas y enormes dificultades que hemos tenido en estos 11 años, que llevo al frente de la actual municipal, siempre hemos pensado en ese objetivo, siempre en el lugar. Y creo que con la policía local vamos a poder dar respuestas desde otro lugar también, y que van a poder abocarse a otras tareas más específicas. Y que nuestro cuerpo de policía local va a ser aquellos que estén en la calle, al lado del vecino, junto con el vecino, y el vecino sintiendo que tiene la policía, que es parte de ellos. Como intendente tal vez, yo diría, bueno, la seguridad, la justicia son niveles que no nos corresponden a los municipios, que no deberíamos usar los cargos. Pero la verdad es que eso es, como dije recién también, lavarse las manos y me dar respuesta a mis vecinos. Y yo estoy en un cargo en el cual he sido electo tres veces para poder dar respuesta a los vecinos, a todos, no importa el nivel de Estado que corresponde. Espero que tengan la mejor de las formaciones, porque va a ser de esa manera como vamos a poder dar la mejor de las respuestas a los problemas de inseguridad y la mejor de las respuestas a nuestros padres, a nuestros vecinos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a cada uno de nosotros mismos. Nos vamos a defender entre todos los urgences, seguro que mucho mejor. Así que, muchísimos éxitos y espero encontrarlos a los mismos 138 dentro de seis meses ya egresados, como decías. Mucha suerte, mucho sexo. Gracias. Gracias.